La región de Madre de Dios, conocida como la capital de la biodiversidad del Perú, es el departamento menos poblado de todo el país. Y se caracteriza por su alta biodiversidad, su riqueza más valiosa. Sin embargo, el fuerte crecimiento económico que va experimentando implica grandes amenazas que van ocasionando muchos cambios. Uno de ellos es el crecimiento de la minería aurífera ilegal e informal, la cual genera gran contaminación ambiental y un mal uso de los suelos, dado el incremento de la población, que va aumentando en un 3,5% anualmente, la mayor tasa de crecimiento en todo el país. Frente a esta situación, resalta la necesidad de reorientar las formas de vivencia positiva hacia la conservación del medio ambiente, con el trabajo de planes y programas educativos del país sobre educación ambiental. Con el apoyo financiero de la cooperación americana a través de la ONG HET, y canalizado por la Universidad de Florida en convenio con la Universidad Amazónica de Madre de Dios, se logró la Iniciativa de Educación Superior para el Desarrollo, Proyecto HET, que concentra sus esfuerzos con el objetivo de implementar aptitudes de investigación en universidades en países en vías de desarrollo. HET es una ONG americana que significa Educación Superior para el Desarrollo, y especializa en proyectos de capacitación y trabajo con universidades, y estamos colaborando con la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Dar un apoyo a docentes que quieren hacer investigaciones de importancia regional, para apoyar alumnos que pueden también participar en esas investigaciones, y por último, abrir espacios de diálogo para docentes y alumnos con sus contrapartes de otras universidades de otros países para que puedan intercambiar perspectivas y experiencias. Los docentes y alumnos vienen trabajando con especialistas en sus áreas para que puedan realizar investigaciones que serían mucho más difíciles de realizar sin esa colaboración. Y como resultado de esos proyectos, ellos ganan cierta experiencia para que puedan hacer otras investigaciones en el futuro. Entonces, de esa manera crece la UNAMAN. Una de las actividades del Proyecto HET es el proyecto de tesis sobre educación ambiental en cuatro centros educativos ubicados en la cuenca minera, con el objetivo de incrementar la conciencia ambiental, así como las habilidades de niños y profesores en la toma de decisiones para el cambio. En este caso, esta actividad que estamos llevando es de educación, donde profesores y alumnos están haciendo trabajos sobre educación ambiental en colegios de la zona minera, a unos 170 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Puerto Maldonado. El trabajo tiene dos componentes. La primera es recopilación de información. Es decir, sabemos que la estadística oficial no es muy acertada, entonces queremos un poco cotejar los datos que tenemos en campo con lo que vamos a conseguir en campo, con los datos que tenemos en instituciones oficiales. Y por otro lado, una vez que hemos recopilado esa información, vamos a ofrecer una serie de talleres y dinámicas a los colegios para implementar sus aptitudes o sus capacidades en educación ambiental. La problemática que enfrentan estos colegios ubicados en la cuenca minera amenaza la salud de los chicos. La falta de agua potable, la contaminación por residuos sólidos y la contaminación de los cuerpos de agua por excedentes de la minería alrededor de las escuelas y comunidades son las condiciones elementales que se viven día a día. El objetivo era averiguar honestamente si estos jóvenes sabían sobre el manejo del medio ambiente tanto en el Colegio Alto de Libertad, Nueva Arequipa, Sarayaco y Santa Rosa. Hemos tratado de que con este trabajo los jóvenes entiendan mejor que no debe haber mucha depredación, uno, que no debe haber mucha contaminación ambiental, que deben conservar lo que son los suelos, la flora, fauna y el medio ambiente en el cual ellos están girando. Han sido varias etapas. Una etapa ha sido la etapa de primero de conocer el campo, ir al campo, conocer cómo están viviendo. Otra etapa ha sido una encuesta que se les ha hecho a los jóvenes para ver hasta qué conocimiento ellos tienen sobre lo que es contaminación ambiental. En la tercera etapa ya hemos hecho una capacitación. Hemos hecho un curso-taller con los estudiantes y también con docentes. También se les ha hecho otra capacitación a los docentes exclusivamente. Y la última, bueno, que hemos trabajado, hemos vuelto a hacer otra vez la encuesta para ver qué conocimiento han ampliado ellos. Estamos ahorita más que todo en el análisis ya de los datos. Quiero que el presidente arregle el agua potable porque acá en el pueblo a veces hay agua, a veces no hay agua. Todos se van al tirimayo a lavar. Está sucia, contaminada. Arriba, ese río va arriba hasta arriba, de arriba lo botan la basura y de arriba viene todo el agua. Le daría el mensaje que no boten la basura para que no se contamine el agua y todos estarían bien felices. Quiero transformar el Colegio Santa Rosa en un colegio ejemplar porque hay mucha contaminación ambiental y también nos hacen daño. Cuando vengan a otros colegios también para invitarlos y enseñarlos a que cómo se debe de utilizar la basura, lo orgánico y lo inorgánico. Bueno, desearía que todos mis compañeros fuesen abogados o algo para que pudiesen cambiar el Colegio Instituto Educativo José Carlos Mariata y el pueblo de Santa Rosa. Bueno, yo quiero ser abogado para venir a este centro poblado menor de Santa Rosa. A veces acá creo que hay algunos conflictos y quisiera resolver y cambiar algo en Santa Rosa. Para empezar el proyecto se ha hecho una pre-evaluación en los colegios. Primero se ha hecho visitar. Después se ha hecho una encuesta que se ha tomado a cada alumno en hacer saber qué es educación ambiental, tanto en bosque, en salud, en suelo. Bueno, hemos encontrado problemas en la sanidad, en los baños higiénicos. La mayoría no tiene agua. Utilizan agua que es de río y agua de lluvia. El Colegio Nueva Arequipa, ubicado en el kilómetro 104, distrito de Inambari, cuenta con 65 alumnos de primaria y dos profesores. Su principal problema es la contaminación por desechos sólidos, la falta de agua potable, exceso de radiación solar por ausencia de árboles y jardines y contaminación de la quebrada por minería. La realidad es triste acá. Como vemos, todo está contaminado. El río que tenemos está contaminado con mercurio, ya que el agua es contaminada por la minería informal que se está dando. El año que yo llegué era un lugar muy apartado y este año mi institución educativa está creciendo poco a poco. Y como está en pleno crecimiento, también queremos formar lo que es la conciencia ambiental, que no lo tienen los niños. No tienen mucho conocimiento, ya que vienen de padres que son mineros y no tienen la conciencia ambiental. Por esa razón, desde el año pasado, hemos estado trabajando con lo que es la plantación, de árboles y también lo que es el desecho de las basuras. Y este año queremos entrar con fuerza sobre lo que es la clasificación, también contando con el apoyo de ustedes, lo que es plantación de más árboles, más plantas. Este año, esta institución educativa era una institución que solo contaba cuando llegué con 13 niños. Y creció, ahorita contamos con 125 niños y por ese motivo las necesidades son demasiadas. Y una de las necesidades ya este año hemos cubierto con la ayuda de ustedes es el tanque del agua. Los niños en el baño no tenían agua. Y este año, gracias a ustedes que nos han donado el tanque de agua, la instalación ya contamos con el baño que no contábamos. Era una letrina y era una contaminación horrible. Yo creo que debemos hacer campaña de limpieza en el colegio porque para no botar la basura en los patios, en los suelos o en las calles, para que lo mantengamos limpio el colegio y no sea como un basurero. ¿Qué es la aparición de árboles y animales? Si sembraríamos árboles y muchas flores o algo, los animales se acercarían porque a los animales les gusta el bosque. Yo quiero hacer un llamado al puesto de salud para que haga una fungación a la población y a la institución educativa, para que así no existan enfermedades como el dengue u otras cosas más. Y para evitar eso, deberíamos hacer un llamado al puesto de salud para que funguen todo el pueblo y toda la institución educativa. El Colegio Francisco Bolognesi Cervantes de Alto Libertad, ubicado en el kilómetro 97, tiene 230 alumnos en primaria y 130 en secundaria. Con ellos, se logró armar una cama de siembra para el huerto escolar. Apoyar a mi colegio, mejorar, recogiendo la basura, hacer abono con esos, o si no, recogiendo botellas, y así podemos vender. Y ese dinero que ganamos, podemos comprar tachos, o hacer muchas cosas. Cuando tú estás pasando en carro, así, o a pie, cuando tú caminas para hacia arriba, ahí están quemando y ese aire, tú estás caminando, respirando ese aire y tú mismo te enfermas, y algunos ya ni siquiera quieren pasar por ese lugar, lo abandonan. Si no teníamos árboles, no teníamos oxígeno. Y si no tendríamos tierra, no habría, no habría los árboles para comer fruta, plátano, lo que sea, para sembrar. Si no habría agua, no podríamos vivir, porque el agua también es vida. Da vida a los animales, y a la flor y a la fauna. Lo cuidamos, protegiéndolo, no botar basura, y sembrar más, y no cortar ni un árbol. Que no deben poner, que no deben talarse, van a talarse, poner 10, plantar 10 árboles o 5 árboles. Si nosotros tiramos la basura, se ve feo en nuestro colegio. Cada persona que viene, o nueva, dirán, pues, ¡ay, miren, ese colegio está feo! ¡Ese colegio es sucio! No tienen grito hecho de basura. Discriminan el colegio. En el caso de Sarayacu, kilómetro 110, carretera adentro, por un camino de difícil acceso, y muy contaminado por desechos sólidos, demostraron mucha iniciativa, para continuar con el trabajo, de brigadas ecológicas. Dejen mis compañeros, que ya no boten la basura, plantar plantas en todos los lados, que no los rompan, como, por ejemplo, este árbol está roto. Bueno, acá los compañeros se han colgado, lo han roto. Decirle, bueno, ¿no?, que no se cuelguen, que debemos cuidarle, cuidar al árbol, que es el que nos da vida, ¿no? Me gustaría que tenga desagües, agua potable, y que no contamine el medio ambiente también. Y que haya árboles, para que haya sombra, porque acá hace mucho calor. Y que no contaminen los vías, porque los peces están muriendo, y los animales se están yendo de sus hogares. Es el caso del Centro Educativo José Carlos Mariategui, de Santa Rosa, kilómetro 143, un colegio más organizado, y que cuenta con 297 alumnos, entre primaria y secundaria. Ellos llevan una parcela agroforestal, desde hace un par de años, y están interesados, en la exportación de cítricos, en el futuro. Me he enterado, y he visto con buenos ojos, esta alianza fuerte, que existe entre la Universidad de Florida, la Universidad Nacional de Madre de Dios, una más, y la Asociación Guarayo, para todo este trabajo de investigación, de apoyo, que se está realizando, en lo que queremos llamarle nosotros, la Pampa, la zona minera, un tanto informal, que existe aquí, en Madre de Dios. Si bien es cierto, de que se apoyan estudiantes, que están trabajando sus tesis, es también bastante cierto, de que estos trabajos, van a revertir, dentro del contexto socio-cultural, que existe en el medio. Se ha trabajado, sobre todo, en torno a la visión, que tienen los niños de la zona, en función a la realidad, en la cual viven. Y que podríamos pensar nosotros, si los ojos de los niños, son los más inocentes, los más puros, y los más francos, para decir la verdad. Los niños y algunos jóvenes, están haciéndonos ver, a todos los adultos, lo que verdaderamente existe, en esa zona. Y así como se ha comenzado, con estas visiones generales, no estas especies de aproximaciones diagnósticas, es necesario continuar, con todas estas sinergias, para poder lograr cosas mayores. Porque pensamos, que la investigación, no queda solamente, en el nivel, de alcanzar un título académico, sino, de proyectarse, hacia la comunidad, hacia los usuarios, hacia la región, y hacia el país en general. Queremos convertirnos, también, si es posible, en un fuerte aliado, para el desarrollo, de todo este tipo de trabajos, de todo este tipo de investigaciones, y de todo este apoyo social, que se está haciendo. Dos de cuatro instituciones educativas, han resuelto, sus problemas de acceso, a agua limpia, para higiene básica, gracias a esta intervención. Yo quiero que mi escuela, sea limpio, saludable, y que haya muchos árboles. Y las plantas, que estén bien, haya un desagüe, para que vaya el río, haya muchos fuegos, para los niños que hay, y una linda escuela. Todo lo sucede acá, porque todos mis compañeros, los niños, botan basura, y así contaminan, en el medio ambiente, y también botan por acá basura, en el agua, también se contamina el agua, y como se llama, y también en los ríos, donde hay peces. Hay también, como se llama basura, por todos lados, por la calle, también como se llama, hay también llantas, botadas, con agua, y con dengue, y también va por todos lados. Mi colegio, sería, como se llama, que nadie bote basura, que sea limpio, el agua, lo que sea lindo, y también, como se llama, que sea de ladrillos. En la región de Madre de Dios, al ser capital de la biodiversidad del Perú, es urgente, que se sigan adaptando, la educación ambiental, como transversal en la escuela. Es muy importante, que los niños, desde tres años, cuatro años, cinco años, desde que entran en primaria, y hasta que se desarrollen en secundaria, mantengan el tema de protección del medio ambiente, el tema de uso adecuado de los recursos, como algo transversal en su educación, no solamente en la escuela, sino también en el hogar, y en toda la comunidad. En la etapa de la niñez, se desarrolla toda la sensibilidad por la naturaleza, el compromiso con el medio ambiente, y las habilidades para trabajar en el aire libre, y para sentir esa naturaleza parte de uno. Si los niños se acostumbran a participar desde chicos, en el cambio de su alrededor, de su área, entonces, cuando sean grandes, van a poder tener ese sentimiento de cambio, en cualquier aspecto de su vida. Si los niños se acostumbran a participar, en mejorar su ambiente, en mejorar su paisaje, en sembrar plantas, en acondicionar el lugar con sombra, cuando crezcan, van a tener ese sentimiento, esa capacidad de cambio, hacia todos los demás aspectos. Estos niños, con los que hemos trabajado en los talleres, ellos conocen su realidad, ellos entienden la realidad que está ocurriendo en esta región, comprenden lo que puede pasar en el futuro, pero nosotros tenemos que darle las herramientas, para que se sientan capaces, de generar el cambio. Antes, estudiaba acá, el año pasado, ya había un hermoso jardín, con flores, y ahora, como nadie se estaba, el profesor Jorge lo cuidaba bien, mi profesor, el año pasado, lo cuidaba bien, y se había ido a otro pueblo, y nadie lo cuidaba, así que todos los niños, los que venían acá, los que vivían allá, abajo, por acá también la Luana, lo maltrataban, por eso yo, quiero ir a Mazuco, donde mi tía Nora, para traer unas semillas, para que les planten ahí, y sea un hermoso jardín, arriba hay unos mineros que trabajan, y eso le hace, esa tierra, cuando están trabajando, sale tierra cochina, por la tierra, que juntan, sale, y esa agua de ahí, va por el río, ahí, eso le vuelve al agua, bien cochina, y en ahí, cuando todo, como los caimanes, viven en el agua cochina, en ahí viven todos, y otros niños, cuando van en ahí, les dan mucho miedo, por el agua cochina, han quedado, que quieren limpiarlo, todos los niños, para organizar, hemos organizado, con los niños, y hemos hecho, una planificación, del río, que el río, que no hagan, que allá, no haya mineros, nada. ¡Lugarza, libertad, silencio! ¡Woo! 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 ¡Woo!